Música Estamos haciendo la fabricación de 28 toneladas de estructura metálica para un polideportivo va para la zona de retiro Lo que se pudo observar es todo el sistema de la planta para el montaje que arranca con la materia prima, después está el cortado luego va la etapa de soldado, proceso de pintado y se prepara todo para enviarlo a la obra Aquí en la fábrica tenemos alrededor de 70 personas Hemos hecho también otros hospitales de emergencia con lo cual estamos siempre presentes en las cosas que se necesitan Música